Hola de nuevo, he decidido grabar este vídeo para mostraros como por, no sé, alineación de planetas o milagros he conseguido ponerme las pestañas postizas No, en serio Este va a ser mi primer vídeo sobre, no sé cómo es decirlo Mis trucos y que considero importante saber sobre el maquillaje No quiero decir que soy una maquilladora experta, ni profesional, ni nada de eso Pero bueno, tengo hecho un curso de maquillaje básico Y bueno, esto todo es mis experiencias, lo que considero importante Y también porque varia gente me lo habéis pedido Entonces, a partir de ahora, te prohíbo que gastes más dinero en maquillaje Y lo que vas a hacer es, el dinero que tengas destinado al maquillaje E inviértelo en unas buenas herramientas de maquillaje Que es lo que creo yo que va a dar más juego Porque con unas buenas herramientas de maquillaje Podréis sacarle más partido, no solo a los maquillajes de mayor calidad Sino también a los de low cost Entonces, voy a empezar hablando sobre las brochas de la cara Y distintas cosas para la cara Considero que tenéis que tener básico Todo el mundo Es una esponja de estas estilo Bueno, esponja de maquillaje de forma de huevo Esta es de concretamente la marca Tres Claveles Que me gusta mucho Es bastante suavecita Hincha el tamaño con estando húmeda No tiene látex Esto es importante por si sois alérgicos o algo Y... Uséis la técnica que uséis Os la recomiendo muchísimo Porque os va a ayudar a conseguir ese acabado Como integrado en la pie Si no conseguisteis Dar con él Usando la brocha Porque a veces unos son más fluidos Otros más espesos Y cuestan trabajarlos Con esta esponja Vais a conseguir que quede perfecto siempre Lo podéis usar para Aplicar colorete Cualquier cosa fluida O en polvos O en cualquier... O sea, es un todoterreno Esto No cuesta mucho Estas tres claveles Creo que cuesta tres euros o algo así O cuatro Y os dura... A mí me dura Medio año o algo más O sea, que ya veis que no es caro Y realmente os salva mucho para el maquillaje Lo siguiente que vais a necesitar Evidentemente es una brocha para la cara Hay distintas brochas para la cara Las de lengua de gato Y muchas Por ejemplo Son bastante famosas A mí me gustan más las estilo mofeta Que es que tenga los peritos delante blancos Y los latas negros Esta en concreto es de... De... Me sorprendió Porque es muy barata Y no esperaba que fuera buena Yo estuve muchos años Usando distintas brochas De distintas formas Pero no daba con una que me gustara Porque siempre me quedaban rayas Y siempre tenía que acabar entonces Con la esponja Pero desde que compré esta brocha Apenas uso la esponja Por... Para acabar de integrarlo con mi piel Porque normalmente A no ser que sea muy espeso O algo así Un poco... Extraño Siempre queda perfecto Lo que sí que tenéis que hacer Es aplicar la base de maquillaje Haciendo círculos Haciendo círculos Con esta brocha A mí me queda Más que perfecto Y veis que no es muy grande Lo cual para caras pequeñas Y para los detalles Está bastante bien Que tampoco he buscado yo una muy grande Porque si no para meter aquí En zonas más pequeñas Es un poco rollo Así que esta Que cuesta menos de 4 euros También os la muy recomiendo Luego después Y traéis evidentemente Una brocha de polvos De polvos Para los polvos Podéis usar tanto sintético Como... Como de pelo de mamífero Pero lo que pasa es que hoy en día También hay sintéticas Muy muy buenas Que parece casi pelo De mamífero Con lo cual Yo creo que podéis tener Toda la colección De brochas de sintéticas Que os va a hacer El mismo O sea Os va a servir igual de útiles Esta Concretamente Ya no la venden Porque es una lección limitada De Essence Que es bastante grandecita Me gusta mucho Porque es muy grande A ver No sé si va a meter grande Entonces Acabo antes Me gusta aplicar así A toques A mí En mi opinión Queda mejor Essence Me gustan bastante Las brochas Quiero decir Son de las más baratas Que he visto en mi vida Y cumplen bastante bien Veréis que tengo bastantes De Essence Porque la verdad Es que son bastante buenas Y ahora están renovándolas Con lo cual No quiero decir Que las nuevas Sean muy buenas O no Porque no lo sé Espero que sean Al menos igual Que las anteriores Y las nuevas Van a ser todas Con estos diseños Que fue de la elección Esta limitada Que tuvo mucho éxito Y ahora van a sacar La línea que es fija Ya todo Con estos diseños Antes eran negras Y luego también Una de colorete Yo tengo esta Que parece una mofeta Pero es así plana Pero no También de la colección O sea de Essence Que os digo También es básicamente Tiene una para colorete Y yo Bueno De colorete Yo he tenido muchas formas Distintas Y todos me han funcionado bien No sé si es porque Yo me apaño O tal Ojalá queráis Ya os digo Las de Essence Que va a ser De estilo esta De línea al fijo Pasa que ahora Es cambio No tiene el diseño este Pero esta es De la antigua negra Va muy bien Yo la uso Como tiene esta forma La uso más Para contornear Pero para el colorete Va muy bien Yo las usaba antes Para el colorete Lo que pasa es que Al conseguir esta Pues pasa esta Para contornear Lo que pasa es que Tiene mango corto Y siempre la saca De mango corto A mi no me gusta mucho Eso de mango corto Pero bueno Es la decisión De la empresa Que más Estos Estos son básicos Y la esponja A lo mejor Ahora que no No os masiquilláis tanto O no usáis muchos productos Os parece una chorrada Lo de contornear La cara Con bronceador Pero Hacedme caso Compraros la brocha O algo Para poder hacerlo Porque cuando Aprendáis a hacerlo bien Es un cambio Muy sutil Pero Si que se nota Y hace muy buen aspecto A la cara Luego Opcionales Esta es también vieja Es de EcoTools Es para aplicar El corrector Yo Ya no la uso Porque La aplico mejor Con los dedos La tengo Bueno Porque la había comprado En su día Hace mil años Y tal Pero Yo es que tengo Lo que es la zona De la ojera Con arruguitas De toda la vida De nacimiento Y Usar brochas Emplegar rollo De arrastre No me queda nada bien Yo Voy mejor con el dedo A toquecitos Si tenéis alguna Arruguilla Va a quedar mejor Y va a durar más El corrector Pero Si consideráis Que Preferéis Echarlo con brocha Porque Lo tenéis bastante Liso Y No queréis Andar con el dedo Pues Uno de corrector Ya os digo Contours También es una marca Que recomiendo Es bastante buena Lo que si No tiene mucha Variedad de brochas Este que no lo venden Pero Creo que Van a sacar a uno En esas Si queréis usarlo Supongo que America Prevolution También lo tendrá Así de las más baratas Y Supongo que estarán bien Y luego Este Es el que venden Ahora en EcoTools Que creo que también Es para corrector Pero veis que Tiene el pelito más suelto Y es más redonda La tomo jada Porque la voy a usar Yo Al ser pequeñita La uso Para echar el iluminador Ya sé que no es su uso Pero Realmente las del iluminador Son más grandes Pero como a mi No me gusta usar mucho El iluminador Porque Lo que es Usar iluminador Y bronceador En lo que es El centro de la cara Es decir La nariz No me gusta Entonces solo lo uso Por Lo que es la sien La parte superior De la mejilla Y La parte esta Del centro del labio Entonces Para tres zonas pequeñas Que uso Pues uso este Esta brocha También tiene muy buen uso Para aplicar los polvos Para aplicar los polvos En la zona de la ojera Porque tenéis más detalle Y Y también viene bien Y Y de cara no uso más brochas Es decir Esta la he dejado de usar Que es la del corrector Y realmente uso Estas brochas Que son Cinco en total Y La esponja Y estas cinco Si que os las recomiendo Si queréis poder Como mucho Prescindir de esta Pero Pensad con que queréis Aplicaros el iluminador Bien Ahora vamos a pasar A las de ojos Las de ojos Tengo bastantes Lo que pasa que Ya me voy a poner Solo, solo, solo Las que uso Como tengo los ojos Bastante pequeños He tenido que recurrir A otras marcas Ya no tan low cost Porque no Hacen Pinceles Pequeñitos Entonces Para encontrar pinceles pequeñitos Yo me he tenido que ir a la marca Zoeva Que Sube un poco de precio Pero la calidad es La mejor O sea En serio Son las mejores brochas Que he tenido en mi vida Entonces Para aplicar la sombra base Yo uso muchísimo Esta Que veis que es un poco Anchita Pero no muy largo Esta es de Del Mercadona Del iPlus Son muy buenas brochas También Podéis ir al Mercadona Y comprarlas Las de ojos Me parecieron Increíbles Tengo bastantes La que tienen De lengua de gato Para la cara Es que a mi Las brochas de lengua de gato A mi no funcionan Lo que es para aplicar El maquillaje Tengo que usar mofeta Que es lo que mejor me va Esta Es básica Si queréis Podéis ampliar Con la que es De pelo más largo De sombra También la tengo En Mercadona Yo no la uso Porque No sé Acabo antes echándomela Con el más anchita Lo que es la base De la sombra La parte Que es el Párpado móvil Pero bueno Si consideráis Que la vais a usar Compradla Luego también Mucha gente La usa Para maquillar El párpado inferior Porque la puedes poner Así de canto Y pinta finito Yo tengo ya Mi propio brocha Que os la enseño luego De Que pinta Que pinta Que puedes coger poco producto Y hacer líneas finas Esta es básica Que más es básica Una de eyeliner Yo uso esta De Con el Biselado Porque son muy fáciles de usar Las uso mucho Para el eyeliner En gel En frasquito Porque es el que más me gusta Que mejor se usar Y yo creo que es que lo pones Queda fijo Ya está No se corre Yo si soy capaz de usar El eyeliner Es líquido Estoy bien en pincel El líquido El rotulador Estas cosas Pues Ya nos haría falta Este Esta Esta Brocha Que también vale Para poner El eyeliner Con Sombras de ojos Vosotros veréis Yo os doy ideas Básica también Una para difuminar La tenéis Esta En essence Ahora Que ahora la vamos a sacar También a la edición nueva Pero esta Antes no la había Porque la tenía Exclusiva Un Unas tiendas Que no había En Prácticamente Solo la salió en Mallorca Básicamente Pero ya las tenéis En el stand Fijo La La difuminar Y sinceramente No me ha costado mucho Y no sé cuánto es Creo que dos euros O algo así Para lo que cuesta Funciona muy bien Quizás me parece un poco Áspera Pero Un poco No sé No tengo tampoco Ninguna bala Que comparar Así de difuminar Pero para lo que La uso De difuminar Va muy apañada Y cuesta muy barato Y esta es básica O sea que os la recomiendo Luego si tenéis ojos pequeños Y hasta ahora Antes de que sacaran Esta por fin En la de difuminar Usa para difuminar Esta Que es más pequeñita Con Con la cabeza Un poco redondeada Que es la que venden Como para los Smokey Eyes Diciendo Es decir Si es Smokey Eyes Está bien para difuminar Lo que pasa es que Claro Esta queda difuminado Como más Concentrado En una zona Más pequeña Con esta Podéis hacerlo Más esparcido Más difuminado Más área Según lo que vais a usar Pues una otra Yo recomiendo Casi mejor La de Esta Queda más Sutil El difuminado No tan concentrado Pero Según las técnicas Que vais a usar Lo que vais a hacer Quizás os haga falta La otra Que queda más Concentra más La sombra Y luego Las de Zoeva Que he tenido Con peras infinitas Realmente yo las considero Básicas Pero claro Básicas En mi Son mis ojos Pequeños Pero aunque tengáis Ojos grandes Esta Os las recomiendo Bueno Las que las tengo Lavadas Ahora recién lavadas Es de Zoeva Es el Loose Pencil Tiene forma Como De lápiz Así Más puntiaguda Y viene Genial Para lo que es Aplicar Las zonas Exteriores Marcar La cuenca Difuminar El eyeliners Difuminar El El párpado inferior Bueno Para todo Yo la uso muchísimo Así que O sea Es decir Con cada maquillaje Cada vez me maquillo Uso Con dos o tres colores Al menos Porque es muy versátil O sea Es una buena compra Y Llevo como que ya Un montón de meses Y sigue como nueva O sea Cuidándola un poco Inviertas un poco dinero Pero te dura muchos años Y luego ya De ojos pequeños Que uso mucho Para maquillar El párpado inferior Es el Precise Shader También de Zoeva Que veis Que es como La planita De sombras Pero super 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 Pequeñita O sea Comparar Una con la otra Veis Muchísima más pequeña La uso Muchísima Para Maquillar El párpado inferior Es Increíble Pues esta ya No la uso Porque tengo esta Repaso Que os he soltado Un rollo Una de base De sombras Yo prefiero esta Más ancha De Mercadona Una de eyeliner En visel Que va a ser Más fácil Para vosotros Hacer el Eyeliner Una para difuminar También básico Una pincel También muy básica Y luego Buscar una plana Depende de vuestro ojo Y para que Si arriba Abajo Pues una grande O una pequeña Ya Iréis averiguando Vosotros A medida que os maquilléis Esas son las básicas Luego A mayores Tengo Esta que también Fue de edición limitada De S Que es para cejas Que también es un poco Visera A mi no me gusta mucho Pero es un poco dura Y esto Que es para Como para aplicar Bueno Distintas cosas Para peinar Esto es para peinar Las cejas La uso bastante Porque Ese tiene un gel De estos tres parentes Para las cejas Pero si uso El cepillo que viene Pues O luego lo limpio siempre O vas metiendo El producto de las cejas Otra vez ahí Y es una guarrada Con lo cual Tener un pincel aparte Os puede ser beneficioso Pero hay muchos productos De las cejas Que ya vienen con sus Con sus pinceles O sus rollos Y sus herramientas Que entonces Ya no os haría falta Comprar nada Esto de las cejas O sea Lo veo un poco suplementario Y luego Así que vas a hacer falta Ya no para los ojos Sino para los labios Es Una brocha de labios Yo tengo esta De que marca es De Real Techniques Me gusta Porque tiene su tapita Y es Retractil Con lo cual Nos tropeamos La brocha Al ponerle La tapa Y tener tapas Va a venir muy bien Para llevarla En el bolso Y poder retocaros El lápiz De labios Y hasta aquí Brochas Así en general Y ya no para los labios